Música ¡Aquí está! yo te voy a tratar de que vas a enfocarse y te da que me interesa y te da que me interesa te da que me interesa y yo y yo y yo y yo y te da que me interesa y yo y yo no 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 Y me explicaba que el amor es solo el paso Que se va de amor, que se va de amor Sentir esas cosas en la noche Sentir esas cosas en la noche Sentir las veces que tú prefieras sufrir Ahora tal vez no puedas acercarte bien Si me tocas en la noche Ahora tal vez no puedas acercarte Y no te puedo decirlo en la noche Yo, 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 yo Yo, yo? Y yo ¡Nos vemos! Yo quiero ser Yo quiero ser